Más de 17.000 familias beneficiadas con Bono Marzo en Arica y Parinacota. Fantasma del descenso inunda ánimo de hinchas de San Marcos. Seremi de Salud fiscaliza condiciones de colegios antes de inicio del año escolar. Entregan recomendaciones para aliviar estrés que trae Marzo. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivisión. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Notivisión, entregando un completo informe preparado por nuestro departamento de prensa. En la edición de hoy, el periodista Udo González entrevistará al consejero regional Marcelo Zara, con quien abordará sobre los proyectos que buscan potenciar turísticamente el morro de nuestra ciudad. Vamos inmediatamente con la primera información de esta jornada. Con el inicio del mes de marzo, también comenzó la entrega del llamado Aporte Familiar Permanente, más conocido por la ciudadanía como Bono Marzo. Y en nuestra región serán más de 17.000 familias las beneficiadas, como nos cuenta la periodista Patricia Torres. Hoy se comenzó a pagar el Aporte Familiar Permanente, o mejor conocido Bono Marzo. El Ceremia de Desarrollo Social Julio Verdejo, indicó que son 18.000 prestaciones que se entregarán en la región. También resaltó la relevancia de esta ayuda a las familias más vulnerables. Creo que lo más importante es que estamos logrando que este tejido que se llama Sistema de Protección Social, cada vez se fortalezca. Y las familias, cuando caen en ciclo de vulnerabilidad, no estén desamparadas. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar su derecho y el aporte familiar permanente apunta en ese sentido. Para algunos beneficiarios de este bono de 43.042 pesos, consideran que aunque el monto no es muy alto, ha sido un respiro la entrega de este dinero. El Bono Marzo es como, digamos, como nos llega del cielo para nosotros, como una ayuda. Sería un poco bajo, un poquito más quisiera que se aumente. Más que todo para la escuela, para los útiles escolares, para los niños que les falten. Sí, todo eso. Bueno, el monto, me imagino que sí, considerame la situación en que estamos, pero bueno el Bono de Marzo para los niños, para la escuela. Me ha salvado de muchas situaciones y ahora, por ejemplo, que una situación económica que estamos mal, a mí me ayuda enormemente. De enormemente, de enormemente, si estoy muy contenta, pues de repente puede ser que sea poco, pero para la persona que necesita es mucho, para mí suficiente, está bien. Yo lo encuentro, a mí, en parecer, está bien, porque una ayuda, y justo ahora en marzo, que vemos mucho en mi situación, estamos mal, y por cada niño está bien 43 y cada vez va subiendo. De momento, sí, porque me encuentro sin trabajo yo, mi pareja también está sin trabajo, y 170 no es malo, y que en esta ocasión sirve. Existen dos grupos de personas que recibirán el Bono de Marzo. Las del Grupo A, aquellos que pertenecen a la asignación familiar o maternal, los cuales recibirán dicho bono por cada carga familiar, mientras que los del Grupo B, quienes son beneficiarios de Chile Solidario o al subsistema de Seguridades y Oportunidades, solo reciben el monto por familia. El doloroso y nuevo traspié sufrido por San Marcos de Arica el sábado pasado, caló hondo en el ánimo de los hinchas de La Celeste. Una derrota por dos goles a cero, que tiene la cuerda floja al santo, mirando demasiado cerca la posibilidad del descenso. El pasado sábado en la noche, cientos de hinchas ariqueños llegaron hasta el Estadio Carlos Dittborg, para ver si de una vez por todas, el club de San Marcos de Arica terminaba con la mala racha. Sin embargo, la fanaticada ariqueña se fue totalmente decepcionada, tras una amarga derrota por dos tantos ante Antofagasta. Pésimo, sí, no jugamos nada, yo creo que el técnico no ha dado con el equipo, está jugando todos los partidos por un equipo distinto, así que creo que demanden peor. En realidad es muy lamentable, porque el entrenador que le pongan al equipo parece que en realidad son los jugadores, demasiado, ni que traigan a Luis Enrique o a Guardiola, esto va a salir adelante, esa es la verdad. Lamentable que el equipo no tenga un estilo de juego definido, y ya estamos contra el tiempo, porque ya no queda margen para derrota, así que lamentablemente el equipo parece que se va a la vez. Me duele, me duele en el corazón porque soy ariqueño, y he vivido con el club, y esto es lo que pasa ahora, es una vergüenza. Tras el partido, el director técnico del Santo, Emiliano Astorga, trató de explicar el mal momento que vive la Celeste, que tiene el equipo con apenas dos puntos en esta temporada. Hemos trabajado bastante la semana pensando que este iba a ser el despegue nosotros hoy contra Antofagasta, y lamentablemente nuevamente subió una derrota, y es lamentable. Un segundo tiempo que tuvimos volcado en el arco de ellos, pero lamentablemente podríamos estar jugando otro partido más y nos habríamos convertido. Poner el pecho al frente aquí, que es el bien hombre para esto, y asumirlo. Yo lo asumo, la responsabilidad de todo esto. Tengo que tener la capacidad de poder cambiar, de revertir esta situación. Yo sé que está difícil, vienen partidos muy difíciles, pero voy a tener que hacer todo lo posible para poder revertir la situación. Yo creo que esa es mi función, y espero que los jugadores entiendan eso, y el lunes comencemos un trabajo pensando en lo que viene más adelante. Haciendo el local tenemos que nosotros marcar muchas más diferencias, y no la marcamos. Y te están haciendo goles, siguen haciendo los goles torpes. Entonces, si ellos no tienen la capacidad de concentrarse, cada partido, cada minuto de juego, van a terminar siempre perdiendo, porque lo hicieron los dos en el primer tiempo, y en el segundo tiempo nosotros tuvimos llegado no sé cuántas veces, tapó el arquero, no sé cuántas veces estuvimos en el área, pisamos el área de ellos, pero no tuvimos la capacidad de poder convertir. Queda campeonato y tenemos que luchar hasta el final, porque si no nos vamos todos. Estamos representando al club, a la ciudad, y hay que servir un besito para poder asumir esto. Yo asumo toda la responsabilidad y tengo que tratar de revertir esto solamente. A pesar de las palabras del director técnico de la Celeste, los ariqueños mantienen, entre sus peores pesadillas, el fantasma de la B. El desempeño no está óptimo como debería estar en estos momentos. Yo creo que ha influido mucho, a lo mejor el cambio de entrenador y eso, porque un caballero parece que no hizo nada acá. Eso es lo que pienso yo sobre el deporte de Arica. Y bueno, a lo mejor falta apoyo también de la ciudadanía, todas esas cosas para completar todo mejor el desarrollo del proceso. Por el momento no ha tenido muy buen desempeño, pero yo creo que debería alentarse y subir el ánimo. Contratar a mejores jugadores, invertir mejor de ellos, invertir para que tengan un buen campeonato. Sé que el desempeño que están teniendo es pésimo. Yo creo que falta motivación, igual por todos los problemas que han tenido acá, porque ni siquiera iban a jugar en su propio estadio. Sé que de ahí más allá no sé qué problemas hay, pero desde hace ratito que vienen bastante mal. Porque igual que sacamos con opinar acá, si no vamos al estadio. ¿Y cuál es la forma de apoyarlo? Yendo al estadio. No pasa nada con San Marco, con el entrenador que no va ni uno, no vea ni una. Pero así como estamos muy desilusionados con la cuestión que está pasando con San Marco, no nos sienta cabeza. No hay nada que hacer con este campeonato. Tienen que ponerle más estilo, más corazón, más garra, más entrega al fútbol. Pero así ya no se ve. Vamos directo a segunda, así como estamos. Muy malo está San Marco, demasiado malo. El próximo partido de San Marcos de Arica es frente a Huachipato, como visita el sábado. Un duro rival que pone cuesta arriba las posibilidades de que la Celeste y los ariqueños vuelvan a sonreír. Todos esperamos que los establecimientos educacionales estén en las mejores condiciones para recibir a nuestros hijos ahora que se inicia el año escolar. En este sentido, la Ceremia de Salud está realizando fiscalizaciones en los colegios de nuestra ciudad con el objeto de asegurar que tenga las condiciones sanitarias apropiadas al inicio de clases. Con el fin de supervisar que las instituciones educativas cuenten con las condiciones apropiadas para recibir a los alumnos, la Ceremia de Salud dio inicio al proceso de inspección en el colegio Jovina Naranjo en la ciudad de Arica. Sí, mira, nosotros como autoridad sanitaria estamos muy preocupados por velar el buen entorno y las medidas sanitarias básicas en este nuevo año de comienzo escolar 2016. Y en ese contexto estamos comenzando a trabajar en terreno, fiscalizando los colegios. En este momento estamos en el colegio A5, acá en el comedor. Y vamos a realizar el informe y a emitir las informaciones y solicitar algunas medidas que se tienen que arreglar. Pero también comentarles que nosotros ya la semana pasada comenzamos a trabajar en conjunto con el DAEM, con la Ceremia de Educación, para trabajar en conjunto y coordinar ciertos arreglos que hay que hacer, pero como sector educacional en general. Pero paralelamente a eso, nosotros como autoridad sanitaria estamos fiscalizando en terreno que esas medidas ciertas se cumplen. La Ceremia de Salud espera que este año aumente el número de instituciones a inspeccionar y que a su vez incremente el porcentaje de aprobados. Mirá, nosotros el año pasado, en 2015, nosotros supervisamos de 115 que son de la comuna de Arica. De 115 se fiscalizaron 67 colegios, ya, de los cuales alrededor del 80% estaba como aprobado y con ciertas observaciones. Y en relación a eso, nosotros queremos que esto sea más, que sea con un 90% o inclusive un 100%. De no cumplir con las condiciones básicas en las instalaciones de los colegios, la Ceremia de Salud podrá tomar medidas desde multas hasta el cierre total del establecimiento. Va a depender, cierto, como bien te lo decía yo, nosotros pedimos lo básico, no lo ideal, pero lo básico, las condiciones mínimas. Y cuando no se cumple, como usted me lo menciona, cuando no se cumple con ello, nosotros podemos, tenemos la facultad, primero de cerrar, cierto, el establecimiento y, segundo, la multa, cierto, a quien sea responsable, si es municipal, al municipio, si un colegio particular es mencionado, al que corresponda. La Ceremia de Salud también anunció que el mes de junio iniciará la inspección de los kioscos dentro de los colegios para supervisar que los alimentos a la venta sean saludables y los productos altos en grasas y azúcar estén debidamente identificados. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta el periodista Udo González se entrevistará al consejero regional Marcelo Zara. Ya volvemos.